Hola, bienvenidos educando a esta nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Dayana Guadalupea Franca del área de Ciencias Sociales de sexto grado. Espero que se encuentren bien y les recuerdo tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión voy a compartir un contenido y explicarles sobre el mestizaje y aculturación. Espero que presten mucha atención para que puedan seguir aprendiendo. Iniciaré con las medidas de seguridad, como lo es el uso adecuado del cubrebocas. En primer lugar, lave las manos antes y después de tocar la mascarilla. Asegurarse de utilizar el lado correcto de la mascarilla, de verificarse que no tenga rasgaduras o agujeros. Cúbrese la boca y la nariz sin dejar espacios entre su cara y la mascarilla. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos antes de tocar la mascarilla. Al retirarse la mascarilla, quítesela por detrás sin tocar al frente y deseche inmediatamente en un contenedor cerrado. También tenemos las formas incorrectas que el ser humano hace al utilizar la mascarilla. Por ejemplo, observen la imagen educando. Aquí, este hombre está utilizando la mascarilla en el cuello. Otros la usan en la barbilla. Y es una manera incorrecta de usarla. También tenemos que solo nos cubrimos la boca y dejamos destapada nuestra nariz. Es otra forma incorrecta de hacerlo. La manera correcta de hacerlo es la forma de esta imagen. Tapándonos la nariz y la boca. Recuerden que la mascarilla es de uso obligatorio. La expectativa de la clase de hoy es la siguiente. Analizan e identifican cómo se dio el proceso de mestizaje y comparan cómo ha influido la aculturación en la actualidad. Antes, vamos a recordar el contenido anterior. Vamos a ver educando. ¿Cuál fue el contenido de la clase anterior? Muy bien. El contenido anterior fue la evolución y formación de la identidad nacional. La identidad nacional es un elemento formador de cultura y patriotismo que genera un patrón positivo de orgullo y fervor patria. En la vida personal y social, por lo tanto, jugará un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad y el progreso del país. La identidad nacional se debe conocer, fortalecer y rescatar y evitar la adopción de identidades extranjeras. Porque la identidad nacional es la que nos hace diferente de otros países. Debemos de fortalecer nuestras costumbres, nuestro folclor y nuestras tradiciones. El contenido de la clase de hoy es mestizaje y aculturación. Vamos a iniciar definiendo lo que es mestizaje y aculturación. Vamos a ver, mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas hemias. Otra definición es mezcla de culturas distintas que dan origen a una nueva. Aculturación se refiere al proceso a través del cual se cambia total o parcialmente la cultura propia por otra. Bien, entre los seres humanos la palabra mestizaje fue muy utilizada durante la colonización española. Durante el siglo XVI. Para designar como mestizo al ser humano producto de la unión de un blanco con una india o un indio con una mujer blanca. En las siguientes imágenes están observando ejemplos de mestizaje y aculturación. Ahí miramos una pareja, la unión de una pareja entre un negro y una mujer blanca. Entonces ahí ya se dio lo que es el mestizaje. El mestizaje en Honduras. Nuestros pueblos indígenas fueron sometidos a un proceso de colonización por la colonia española. De aquí surge nuestra cultura mestiza. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI. El mestizaje con personas de otras características genéticas. En Honduras se mezclaron personas de origen español, inglés y holandés. Entre otros a menor escala. Fue así que surgieron los primeros mestizos entre indígenas de los dos continentes. Es por esta razón que es frecuente encontrar personas con ojos verdes o azules, de piel blanca y hasta rubio. Debido al mestizaje. Los africanos fueron esclavos de los españoles. Los españoles se hicieron acompañar en el proceso de la conquista con esclavos de origen africano. Los africanos se fueron mezclando con la población nativa. Por eso existe un buen segmento de la población con rasgos étnicos africanos. Después que se realiza el mestizaje con los europeos y africanos. Llegan los garífunas del Caribe que es la mezcla de indígenas suramericanos. Y africanos. A continuación tenemos ejemplos de mestizaje. La unión de un indígena con un negro sale zambo. La unión de un blanco con un negro sale mulato. Y la unión de un indígena con un blanco sale un mestizo. Estos son algunos ejemplos de cómo se da la mesticidad. En el proceso de mestizaje se dieron ventajas y también hay desventajas. Vamos a iniciar con las ventajas. Se dio el desarrollo de nuevas culturas y tradiciones. Aumentó el conocimiento y aprendizaje sobre el mundo. Indígenas conocieron técnicas de arado mejores. Introducción de la escritura. Sincretismo religioso que permite conocer las cosmovisiones de diferentes grupos culturales. Las desventajas fueron los conquistadores explotaron sexualmente a las nativas americanas. Los pueblos indígenas fueron oprimidos. Obligaron a las indígenas a adaptarse a las nuevas normas que fueron impuestas por los españoles con su llegada. Los pueblos indígenas fueron destituidos de sus tierras. Influencia de la tecnología en el sistema de comunicación, en el proceso de aculturación. Los medios de comunicación y la tecnología tienen un fuerte impacto en la sociedad. Cabe mencionar que influyen en la transformación que puede tener una cultura en la sociedad. Trayendo consigo la aculturación, el cual hace que las personas adquieran una nueva cultura diferente a la nuestra o aspectos de la misma. A cambio de la cultura propia y hasta de forma involuntaria por la influencia de otros. Los medios de comunicación y la tecnología tienen gran influencia sobre nuestra sociedad. Porque produce una transformación ofreciéndonos curiosidad por conocer otras culturas, otras religiones, otras costumbres o celebraciones ajenas a la nuestra. Tenemos algunos ejemplos de cómo se da el proceso de aculturación en Honduras. Tenemos la migración. Las personas llegan a un nuevo lugar y van tomando progresivamente las nuevas costumbres. Van cambiando hasta el acento del habla. También tenemos la globalización. Se produce sin que haya migración de ningún tipo. O sea que con las personas que están a nuestro alrededor, que pueden ser de otro país. Y nosotros vamos imitando, debido a la convivencia, vamos imitando las costumbres de ellos. También a través de los medios de comunicación. Esto pues genera nuevas modas y nuevas tradiciones. Y es cuando nosotros vamos imitando lo que nos observamos en los medios de comunicación. Para finalizar, vamos a aplicar lo aprendido. Escribe y define qué es mestizaje y aculturación. Eso lo pueden hacer con ayuda de sus padres. Recuerden que nosotros debemos de rescatar, ¿verdad? Nuestras costumbres, fortalecer nuestras tradiciones y cuidar nuestra cultura. Gracias por tu atención y recuerda que queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.